Hola amigos, en esta ocasión vamos a realizar un unboxing y un review de una batería externa portátil. En esta ocasión la marca que vamos a revisar es de la marca Silvercrest. Procedemos a mostrar las diferentes caras para que vean las características técnicas. Lo tendré algunos segundos, pero pueden pausar el vídeo para leerlo con mayor detenimiento, ya que lo que quiero es que el vídeo no se alargue. Dicho esto, vamos a proceder a abrirlo. Vemos que viene con el precinto de seguridad clásico de casi todos los aparatos nuevos. Procedemos a la apertura de la misma. Vemos que en la caja ya no hay nada más. Procedemos a retirarlo para tener mayor espacio en la mesa. Vemos que el manual tiene varios idiomas, incluido el castellano. Vemos que viene completamente sellado. Vamos a proceder a realizar un corte. también vemos que nos trae un cable de conexión micro USB, como lo pueden apreciar ahora. Vamos a proceder a realizar el corte ahora. Vemos que no hay nada más aquí. Procedemos a retirarlo. Vemos aquí las características técnicas que nos muestra. Y vemos el otro lado. Vemos el manual. Y les voy a mostrar rápidamente lo que hay en el interior. No nos vamos a entretener mucho en ello, ya que nosotros lo vamos a ver con mucho detalle. Más que todo, los muestro por si quieren comprar una batería externa portátil de esta. Suelen ser muy parecidas a las características técnicas de estos modelos. Ya que el funcionamiento es igual. Y aquí termina y comienza en otro idioma. En primer lugar, vemos que la batería del ion litio es de una marca reconocida. Como lo pueden ver en la característica de la caja, de la marca LG. Y aunque no lo especifique en las características técnicas del cargador, Tampoco lo mencione en el manual técnico. Es el modelo 18650. Vemos que la capacidad es de 3000 mAh. Y con un voltaje que es común en estos modelos. De entre 3.6 a 4.2. En este caso es de 3.75 voltios. Hay mucho engaño con estas baterías modelo 18650. Más que todo, por la capacidad de miliamperios hora. Las que yo recomiendo te dejo en el link de abajo. Míralo cuando termine el vídeo. Ya que no lo puedo detallar por no extender este tutorial. Dicho esto, ahora vamos a pesar la batería externa portátil. Y vemos que pesa 75 gramos. Para poder saber la carga real de esta batería externa portátil. Tenemos que presionar este icono que ven ahora. Este icono de batería. Vamos a presionarlo. Y vemos que no luce ningún LED. Esto significa que está completamente vacío. Ya que al presionar. Si por ejemplo luciera los cuatro LEDs. Que pueden ver. En la parte inferior. Estaría al máximo de su capacidad. Luego también. Una parte importante. Es la carga de la batería. Como pueden ver. Los amperios que consume. Al realizar la carga. Es de 2.1. Esto quiere decir que la carga es muy rápido. Es igual. Que la salida. Que es de 5 voltios. 2.1 amperios. Tanto la entrada como la salida. Es idéntico. El tiempo de carga. Es muy rápido. Fíjense. Tiempo de carga. Mediante un adaptador red. Como este. Con una corriente de salida mínimo. De 2.100 miliamperios. Es de aproximadamente. De entre. 2. A 2.5. Horas. Es rapidísimo. Fíjense. Y en un PC. Con una salida USB 3.0. Con una corriente de salida máximo. De 900 miliamperios. De 4 a 5 horas. También es rápido. Hay cargadores que son más lentos. Y este es el típico. La gran mayoría. Por no decir. Todos los PC. O portátiles antiguos. Tienen el USB 2.0. Aquí sería. De entre 8 a 10 horas. 500 miliamperios. Esto es lo típico. De las salidas. USB 2.0. Esta batería externa portátil. Viene sin cargador. Y para realizar la carga. A su intensidad máxima. Que es de 2.1 amperio. Obviamente. El cargador que va conectado a red. Tiene que ser. Mayor de 2 amperios. Como este es el caso. Como pueden ver. Este adaptador de red. Proporciona 5 voltios. Hasta un máximo de 3 amperios. Dicho esto. Vamos a proceder. A realizar la carga. Ya que como pueden haber visto. Está completamente. Vacío. Esta batería externa portátil. Para esto. Vamos a conectar. A una toma de red. De 220 voltios. Vamos a poner. O a conectar. Este tester. USB. Y ahora vamos a. Conectar este cable. De USB. A micro USB. Que vino con el. Dispositivo. O batería externa. Que estamos probando. Vamos a proceder. La conexión. Donde pone entrada. Apagada la iluminación. Vamos a proceder. A volver. A conectar. La alimentación. A la batería externa. Portátil. Y como pueden ver. La intensidad. De carga. Es sobre. Dos amperios. Y eso es bueno. Porque esta batería. Quiere decir. Que se va a cargar. Muy rápidamente. Este punto. Es lo más interesante. De esta batería. Externa portátil. Que se carga. Muy rápido. Cuando esta batería. Externa portátil. Se está cargando. Como lo pueden ver. Parpadea el porcentaje. De la carga total. Mejor dicho. En este momento. Por ejemplo. Estaría casi. Al cien por cien. De su carga máxima. Sobre los setenta y cinco por ciento. Realizada la carga. Procedemos a comprobar. La carga total. Que tiene. Esta batería. Externa portátil. Presionamos el icono. De la batería. Y vemos. Que tiene. El cien por cien. Aunque parezca. Que parpadea. En verdad. Los cuatro led. Están fijos. Esto es por tema. De la misma cámara. Que está grabando. Este vídeo. Por el refresco. Hecho esto. Vamos a. Poner aquí. Este móvil. Le damos la vuelta. Para que no deslumbre. Y vamos a conectar. Este cable. Conectado. Vamos a conectar. Este. Tester USB. Para ver. Los amperios totales. Que proporciona. Esta batería. Externa portátil. O power band. Vamos a quitar. La iluminación. Y vemos. Que proporciona. Cerca. A los 1.5 amperios. Esto varía. Según. El dispositivo. Que se está cargando. Ya que. El propio dispositivo. Gestiona. Los amperios. De carga. Según. El manual. Pone. Que tiene. Una salida. Máxima. De 2.1 amperios. Como lo pueden ver. Ahora. Esta intensidad. Que proporciona. Varía. Conforme. El dispositivo. Ahora. Vamos a bloquear. La pantalla. Y van a ver. Que la intensidad. Sube. Como lo pueden apreciar. Si encendemos. La pantalla. Otra vez. La intensidad. Disminuye. Vamos a dejarlo bloqueado. Y esa es la intensidad de carga. No tengo. Otro dispositivo. Para probarlo. Pero. Supongo. Que. Proporciona. Lo que dice. El manual. Precauciones. Al usar. Esta. O cualquier. Powerbank. Nunca. Exponga. El aparato. A la lluvia. Humedad. Goteo. De agua. O. Agua pulverizada. Utilice. La batería externa. Powerbank. Solo. En. Un ambiente seco. No. Exponga la batería externa. Powerbank. A las condiciones extremas. Para evitar averías de funcionamiento. Se debe evitar. Una radiación solar. Directo. La operación y almacenamiento. De esta. Batería externa. Powerbank. Es de. Más 10. A 35 grados centígrados. No. Guarde la batería externa. Powerbank. En el vehículo. Ya que. En este. Debido a la radiación solar. Se alcanza. Temperaturas. Claramente. Superiores. A 50 grados centígrados. Nunca. Sumerja. La batería externa. Powerbank. En líquidos. No. Abra. La carcasa. De. Powerbank. Al extraer. Un conector. Mantenga. Siempre. Agarrada. La. Agarre. Siempre. El conector. Por la carcasa. No. Lo extraiga. Tirando. Del cable. Es posible. Para evitar posibles daños. Por calentamiento excesivo. No. Tape nunca. La. Powerbank. Puntos positivos. Estos modelos de batería 18650 de iones de litio. Es de baja autodescarga. Tienen un efecto de memoria casi nula. El rendimiento es constante. El ciclo de carga y descarga es de aproximadamente mil veces. Cumple la normativa de eficiencia y tecnología. Es pequeña y cabe en la palma de la mano. ¿Dónde comprar? Esta batería externa, portátil o powerbank los hay de diferentes calidades. Muchas veces suelen estafar. Cuidado. Te dicen que es de tantos miliamperios cuando es de menos. Este lo compré en un centro comercial Lidl. Es de fabricación alemana. Puede ser que en tu país donde residas no haya este centro comercial. Si quieres comprar una batería externa, portátil, abajo te dejo el link de el que te recomiendo. También si te interesa comprar este tester USB, abajo te dejo el link de donde lo compré. Si te ha gustado este tutorial dale un like. Así lo tendrás en tus favoritos para cuando quieras verlo otra vez. Compártelo en tus redes sociales. No olvides que en mi canal tengo muchos más videos sobre diferentes tutoriales. Échales un vistazo. Suscríbete al canal, activa la campanita, así no te perderás ningún video que publique. Muchas gracias por tu atención prestada y conmigo será hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!